Hola amigas, bienvenidas, mi nombre es Adriana Laura Méndez y hoy vamos a hacer el paso a paso de este arbolito que realmente es muy bonito, ustedes lo están viendo es alambre de aluminio que tiene flores de color lila y está apoyado en una base que es una piedra acá tiene una gema de piedra de la luna y está adornado con todas las flores que han caído del árbol en la base es muy sencillo de realizar, lo pueden hacer en un rato realmente muy corto de tiempo y adorna muchísimo realmente es muy bonito hoy lo vamos a hacer, lo vamos a replicar en color verde entonces les cuento ya que materiales vamos a necesitar para este arbolito vamos a usar, les decía, ramilletes que son estos, ven, de color verde son flores, son pequeñas flores, ven que están agrupadas son de papel, de papel así muy... no son duras, son este... pero están muy bien logradas, vienen así en ramilletes y yo abrí los ramilletes, ven, y quedaron de esta manera entonces, aparte de estas flores vamos a necesitar, por supuesto, alambre el alambre es de aluminio aluminio de un milímetro, ven, este aluminio y vamos a necesitar 32 tiras de 30 centímetros todo depende de la altura que quieran el arbolito este tiene una altura de unos 25 centímetros pero están llevadas hacia un lado las ramas más largas, como si les hubiera dado el viento este, aparte del aluminio de un milímetro vamos a utilizar una base que es este, este, este pedazo de piedra que es plana, ven acá lo vamos a apoyar, como hicimos en este otro y, este, para decorar acá, como si fueran unas, este flores pequeñas que están por crecer son unas cuentas de unos 5 milímetros con perforación que las vamos a colocar abajo aparte de este alambre de aluminio de un milímetro voy a utilizar alambre de 0,30 para sujetar después abajo las flores que les voy a indicar cómo hacerlo este es alambre de 0,30 pero es muy poquita cantidad también voy a utilizar una gema, una matista para, este, ponerla a modo de decoración pero eso, bueno, es alternativo si ustedes quieren hacerlo, ¿no? a mí me pareció bonito acá le puse una de piedra de la luna este... y vamos a colocar acá una matista bueno, vamos a utilizar nuestras pinzas la pinza de punta redonda esta es una pinza un poquito más gruesa el alicate de corte que es más fuerte y esta pinza que también es fuerte para, este, retorcer las ramas porque son varias y cuesta un poquito más por todo el conjunto que es bueno, les vuelvo a repetir entonces cortamos tiras, 32 tiras de, este, 30 centímetros de 0 a 1 milímetro con cada una de las tiras ¿qué vamos a hacer? vamos a tomarla y le vamos a hacer una este... así, unos círculos, ¿ven? con la... para que quede de esta manera es nada más como a modo de porque ahora voy a apoyar acá atrás la... el cabo de la... de la flor es nada más como un... un diseño en el alambre no, no, no es otra cosa ¿ven? para que el alambre no quede la punta del alambre ahí entonces le hacemos con la pinza se los vuelvo a mostrar ¿ven? ponen así y giran ¿ven? y retiran y vuelven a hacerlo a la inversa y les queda de esta manera les vuelvo a mostrar toman el extremo del alambre hacen un aro ahí retiran la pinza la colocan y van a ir ahora para atrás ahí y bajan ¿ven? queda un 8 ponen un poquito más abajo la pinza y vuelven a hacer lo mismo hacen ¿ven? y retiran y... e invierten ahora vienen para este lado así el alambre les queda en el medio ¿ven? este es un alambre de aluminio que ustedes lo... lo pueden también maniobrar con la mano ¿no? ¿ven? vamos a hacer otro más así vamos a hacer 4 entonces tomo el alambre la pinza la pongo de esta manera y hacia mí hago un aro retiro la pinza la pongo para que vaya hacia... vino hacia el frente el primero ahora el segundo va a ir hacia atrás la pongo más abajo y hago esto ¿ven? vuelto otra vez lo hago hacia mí al aro viene hacia mí lo redondeo ¿ven? ahora voy hacia el otro lado ahí está y así van haciendo este... como un mini dibujo en los alambres vuelvo coloco el extremo del alambre en la pinza y vengo hacia mí y roto ahí retiro coloco más abajo y ahora voy para en vez de adelante hacia mí hacia el otro lado inversa ahí y voy rotando ¿ven? siempre les tiene que quedar el alambre el cabo del alambre en el medio volvemos vengo hacia mí voy hacia el otro lado ahí está acomodan y ya tienen hecho el el 8 entonces vamos ya les dije vamos a cortar 32 tiras de 30 centímetros cuando vamos de a 4 tiras trabajando cuando tenemos 4 hechas lo que vamos a hacer es tomar acá para que vean tengo todas las flores con las que voy a trabajar ¿ven? entonces las voy separando del ramillete que tengo y este si es muy largo el el cabo que tiene porque es un alambre que está forrado en un papel verde lo acortan y lo van a hacer de esta manera van a apoyar la flor acá ¿ven? en el espaldar este y lo único que van a hacer es van a girar así 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 no no queda mal no queda feo no queda 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 excelente si ustedes no pueden conseguir este tipo de flores así este bueno y colocan una gema o lo que les parezca siempre todo todo se reemplaza ¿ven? y luego lo ajustan queda así y agarramos otra y volvemos a hacer lo mismo si es muy largo el cabo este lo que hago es corto un poco y como es un alambre me es muy fácil para manejarlo un alambre muy finito obedece ¿ven? y lo pueden hacer con la mano que eso lo eso le otorga mucha más rapidez ¿ven? y ahí ya quedó por atrás queda así pero como después se va a ir torciendo de golpe se puede ver ¿ven? y queda queda más decorativo que que bueno nada una puntita entonces así vamos a hacer cuatro ¿ven? apoyo corto acá un poco ¿ven? y hacemos así con la pinza si me quedó alguna puntita que no la pude cerrar con el la mano lo hago con la pinza vuelvo a tomar otra la apoyo acá en mis en mis dos este orejitas que están acá y giro ¿ven? así de esta manera entonces ya se va haciendo realmente se va haciendo rápido porque todo es muy este maniobra maniobrable con directamente con la mano no necesitan pinzas ni hacer mucha fuerza después a lo mejor se complica más cuando es la la torsión de todos los alambres por el conjunto ¿no? entonces ahora ya tenemos esta y nos queda una sola por terminar perdón me salí de cámara entonces ya tenemos tres y vamos a hacer vamos a tomar para la número 4 entonces tomamos y pasamos de esta manera cortamos acá un poco porque es mucho ahí ven y ahora buscamos otra y la colocamos y volvemos a cortar un poquito porque es muy largo entonces así ven y con la pinza cierran un poquito si el alambre quedó muy levantado entonces así así cuando tienen cuatro ven cuatro este varillas lo que van a hacer es siempre de la base las juntan bien y las retuercen yo lo que hago no tengo mucha fuerza en la mano separo dos así para no usar las pinzas este las voy retorciendo así así para que queden bien y realmente quedan y lo podemos hacer más rápido ven entonces así lo que hacemos es preparar cuatro hasta que tienen ocho varillas de estas ocho no importa que ahora hayan quedado así medias encogidas entre sí tienen que tener ocho varillas preparadas las cortan todas las preparan en forma individual ven acá ya tengo ocho entonces les quiero mostrar una pero que corra todo dos tres cuatro cinco seis siete y ocho que vamos a hacer ahora para no este retorcerlas todas juntas las vamos a retorcer vamos a retorcer primero este tres tomamos tres porque porque le quiero dar esta torsión ven antes de este formar el árbol entonces ya acá voy a formar como como el primer tronco supónganse que es este para que se vaya notando que sale del tronco principal si no ya después no lo voy a poder hacer esta es una parte que me cuesta un montón por el tema de hacer fuerza pero con las pinzas me cuesta más todavía así entonces ustedes lo hacen con un trapo con algo que vean que lo pueden manejar bien entonces acá juntamos tres varillas vamos a juntar otras tres y vamos a dejar a ver acá ¿cuántas? no acá juntamos cuatro acá tres y vamos a abrir acá así y ahora vamos a tratar de incluir este y luego lo pasamos por acá para ya armar el tronco ahí está de acá arriba no se preocupen si al principio lo ven así todo retorcido porque después vamos a empezar a acomodarlo y eso es lo que tiene el alambre realmente la bondad de volver a una forma pero lo que necesitamos porque es un árbol que quede así cuando deshacemos estas estas torsiones que quede así torcido ¿no? llamémosle bueno acá tenemos los tres troncos que queríamos que son estos ¿ven? unos más gruesos y otros más delgados y lo que ahora sí lo que vamos a hacer es retorcer todo esto para formar este 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 tronco entonces tomamos y a ver ahora sí voy a tomar la pinza y comenzamos ahí y acá vamos a dejar porque tenemos que darle al árbol la la posibilidad de que se asiente con las con las raíces ahora viene la tarea de empezar a desarmar este manojo que hemos hecho pero que a ver vamos viendo para descubrir nuestros troncos ahí así y bueno este ahora es dedicación y un poquito de paciencia porque van a tener que armarlo seguir acá ven apareció uno de los troncos acá está el otro y tenemos que empezar a acomodar cada una de estas ramas pero a su vez cuando descubrimos por ejemplo así vamos a ir juntando algunas entre sí y tienen que tener cuidado bueno que porque se empiezan a entrecruzar las ramas y pueden arrastrar las flores pero como están bien sujetas ahí ven entonces van viendo como van levantando y se van ayudando y van torciendo ramas hacia arriba bueno acá les quería mostrar que después de un ratito de paciencia ya abrí todas las ramas ven todas las tiras ven como queda y lo que quería yo mostrarles era los tres troncos que salen de por sí ya armados que incluso podía haber juntado acá atrás y haber retorcido pero pensé que bueno con eso era suficiente ahora lo que vamos a hacer es apoyar nuestro esperen que les corro este para que no para que puedan ver bien ahora lo que vamos a hacer es apoyarlo sobre la roca no y como es tan irregular esta roca a pesar que busque y busque lo que voy a hacer es bajarle así los extremos en donde vea que ya son un poquito más a ver esto quiero lograr ven asentarlo así así el tema es que acá voy a tener que cortar esto y lo voy a tener que sujetar con alambre más este más delgado ¿por qué? porque no 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 encontré ningún pegante que este todos se zafaban de la de la piedra ven quiero lograr esto ahí tenerlo bien asentado entonces lo que voy a hacer es este tomar este alambre de 030 ¿se acuerdan que les había dicho? y voy a tomar de cada de cada extremo y lo voy a llevar hacia abajo entonces voy a cortar un trocito de alambre y lo voy a lo voy a de esta manera así que no se va a notar es un alambre de 030 y de esta manera lo voy a tener ahí doy vuelta subo para el otro lado ahora yo le voy a hacer un tapiz acá de como se llama de flores por eso tampoco va a ser tan inquietante la que se note entonces redondeo el alambre por acá lo tengo ahí subo doy vuelta en el tronco y lo ajusto acá atrás ahí bajo y lo termino de sellar acá bueno esto ustedes lo van haciendo con con más paciencia y se van tomando el tiempo necesario para darle toda la la prolijidad que se necesita por supuesto que todo tiene que quedar en forma invisible una vez que lo tenemos sujeto lo que vamos a hacer es vamos a este colocarle les decía acá en la base un manto de este de flores entonces voy a tomar como las flores que han caído para tapar también la piedra y darle otra otra característica no voy cortando así varias ahora voy a tomar alambre alambre de 0.30 ven voy a tomar varias y con el alambre de 0.30 las voy a ir colocando acá abajo ya les muestro como lo vamos a hacer corto alambre ven entonces voy a tomar voy a dejar un extremo del alambre de 0.30 libre voy a como esto es alambre el extremo de las flores lo voy a ir así recorriendo ven voy poniendo una como acostadita voy poniendo otra que la voy colocando así alrededor ven así otra más ven van quedando así y no no se ve nada y quedan perfectas este y les voy voy a tomar otro pedacito de alambre ven voy a seguir haciendo así voy a poner nada más que en una parte de la lo voy a recorrer por acá y por acá nada más que este en una parte ven así ahora ya les les muestro cómo queda pero este le da otro realce y otro color al a la base para que no quede la piedra tan tan despejada ven entonces así sigo poniendo en la tira de alambre a su vez también como para que este si lo quieren hacer es otro detalle que ya les muestro tomé otra otra tira de alambre de 030 y tenía unas este piedras de 5 milímetros estas ven acá no se ven tanto acá son de 5 milímetros estas blanquitas son de color crema que son las que las que puse acá que este salen como como semillitas o bueno otras flores entonces introduje el otro trozo de alambre y la llevé dejé un un tramo primero libre la llevé más hacia adelante la tomé así en el en el medio bajé el alambre a cada costado y retorci un poquito así así ven entonces ahora que me quede esta altura por ejemplo entonces dejé volví a introducir otra otra piedrita esto bueno para hacer un detalle dejé un espacio y levanté así una no todas iguales ahora levanté ven dejé un espacio levanté un poquito y torzo de esta manera bueno acá creo que torció demasiado y me parece que se rompió no no está bien ahí ven entonces ahora separo y así coloque varias que luego esperen que coloco otra más así les muestro como las puse como todo es alambre este ven dejé un espacio ahí hice así ven y ahí lo di vuelta así así ahí entonces ahora y van quedando así una al lado de la otra entonces después que tenía ya la tira de flores das primero pasé así pasé este alambre por acá para que ya queden juntos ese pedacito que había dejado adelante así y luego la fui acomodando entre una y otra por eso había dejado ese espacio ¿se acuerdan? así ven entonces bueno acá tengo otra tira que ya hice para que vean ven como como fue quedando este entonces ahora tomamos la la tira y la vamos acomodando dejamos ver las raíces si ustedes quieren así ven y pasamos y lo vamos acomodando con la mano y vamos torciendo el alambre porque este cada tira tiene alambre en el extremo que lo podemos ir este pasando por debajo por debajo de las raíces pero lo que tiene de bueno es ven uno lo 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 presenta y ya queda adaptado a como lo queremos este colocar entonces ahora lo que tenemos solo lo que tenemos que hacer es ajustarlo lo pasamos por debajo de las raíces este queda bien tomado ahí ya está tomado y acá por ejemplo podemos colocarle otras flores más para que llegue hasta abajo o lo podemos dejar así acá les quería mostrar que terminé de colocar la tira que habíamos hecho la pasé por acá abajo y acá ven terminé el alambre que lo escondí acá atrás ahora lo que quiero hacer es colocarle la la matista entonces voy a tomar un trozo de alambre y voy a dejar lo voy a colocar en el medio a la matista y le voy a hacer así para un lado y para el otro le voy a hacer una más así como si fuera una cuna ¿no? ven así entonces ahora voy a a retirar la matista que ya me quedó la forma y voy a colocar acá voy a levantar y voy a hacerle acá un huequito ¿qué voy a hacer? con los extremos estos los voy a tomar el árbol y ¿dónde está el alambre? acá voy a tratar de sujetarlo como sea cuando siempre hacen algo siempre dejan un extremo del alambre para poder tomarlo sujetarlo ahí una vez que lo tengo ahí entonces ahora voy a tomarlo y lo voy a sujetar acá a este costado y lo mismo hago con este otro extremo ahí entonces acá tengo otro alambre intento pasarlo por acá abajo después lo vuelvo a cubrir con las las flores ahí entonces ahora lo coloco mi gema ahí adentro ahí entonces de esta manera ya pudimos terminar nuestro pequeño árbol acá les acerco el otro y uno es de flores lila y otro de flores verdes espero que lo lo puedan poner en práctica porque es un trabajo realmente que queda súper precioso y es muy rápido de realizar bueno gracias amigas las espero en el próximo paso a paso gracias amigas por compartir el tutorial en el próximo veremos cómo realizar un colgante atrapa sueños de alambre con cristales podrán realizar este tutorial de forma rápida y sencilla con el paso a paso que les voy a brindar no se olviden de suscribirse a mi canal de youtube y dejar comentarios en mis videos denle like si les gustó el video y hagan cualquier recomendación que tengan así la puedo implementar en futuros tutoriales denle like a mi página de facebook facebook.com barra alm jewelry donde podrán obtener notificaciones de las últimas novedades me pueden enviar siempre un correo a almendez38 arroba gmail punto com y también visitar mi página web www.crochet.com allí se encuentran las mejores noticias del mundo de las joyas lo que está marcando tendencia y un poco de información acerca del mundo de la joyería les mando un saludo gracias por mirar mis tutoriales y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!